Domus es una empresa de internación domiciliaria que lo que pretende es atender todas las necesidades, suplir todas las necesidades que tiene un paciente que no puede trasladarse, ya sea para recibir atención médica, atención de enfermería, atención psicológica y todos los insumos o todo lo que se pueda hacer estando en la casa, que el paciente lo pueda tener. En vez de estar en una clínica o en un sanatorio, tener esos mismos servicios en la tranquilidad del hogar de cada uno. En la tranquilidad. Nosotros, Domus es una empresa de internación domiciliaria de Santa Fe que tiene su origen en Santa Fe y que depende del sanatorio de San Jerónimo. Bien. Y un poco esto surge de la necesidad y de la continuidad de la atención de los pacientes una vez que salen del sanatorio. La idea es que el paciente pueda tener un equipo de salud personalizado, que conozcan al enfermo, que tengan la evolución, contar con el respaldo del sanatorio. Eventualmente, aunque uno no quiera, hay veces que se necesita de una internación general, hay determinadas patologías o complicaciones que no pueden ser atendidas en la casa. Contar con un respaldo institucional y con la posibilidad de tener una cama y que tenga una continuidad en la atención con el mismo equipo médico, pero que haya profesionales como hay en la ciudad de San Carlos en este momento, pacientes que lo necesitan y que hasta el momento es algo que nadie tenía la estructura para tenerlo. O sea, un poco lo que queremos es que los profesionales que están en San Carlos, que están especializados, que ya los conocemos, que formamos un buen equipo, brinden la atención acá sin que el paciente tenga que trasladarse, como hacen siempre o a Rosario o a Santa Fe, para cosas que se puedan hacer acá. Ustedes, para ello, ya han entrevistado a profesionales locales. Es interesante esta cuestión de referenciar entre el paciente y el profesional local por una cuestión de proximidad, de cercanía, de confianza. Tal cual, nosotros tenemos ahora tres enfermeros que entrevistamos, dos médicos, una a psico-oncólogos, porque mucho de lo que hacemos en internación domiciliar es de la patología, el abordaje de patologías crónicas, eventualmente, las patologías oncológicas y las patologías oncológicas en estados avanzados que requieren, tal vez, una contención especial y un trabajo interdisciplinario y una relación entre la familia y el enfermo y el equipo, ¿no? Bien. Te iba a preguntar acerca de eso. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Lo oncológico, lamentablemente, es donde muchos pacientes necesitan mayor atención médica. Pero, con lo que conlleva trasladar al paciente oncológico a una clínica o a un sanatorio, ahora esa atención contenida por profesionales se puede realizar en el propio domicilio. Absolutamente. Nosotros nos dedicamos justamente a esto. Lamentablemente hay determinadas patologías que producen limitaciones en los pacientes, así sea que estén postrados o que estén en la mayor parte del día en una cama o no. Pero, básicamente, tenemos dos tipos de patologías. La patología de rehabilitación, que eso incluye desde lo traumatológico y lo neurológico, llámense los accidentes cerebrovasculares, las fracturas, las úlceras por decúbito, que son todas patologías que requieren de un enfermero que haga una curación, de un quinesiólogo que haga una movilización, de controles médicos, clínicos y metabólicos, para que el paciente salga adelante o, eventualmente, si se trata de una patología oncológica, para que el paciente tenga un desenlace confortable, un fin de vida en la comodidad de su hogar, con su entorno y sin caer en lo que denominamos carnizamiento terapéutico, que es cuando un paciente que no va a resolver su patología, termina en una terapia intensiva prolongando un estadio en forma innecesaria y hasta cruel. Bien, trataba de ponerme en lugar del familiar de ese paciente, y dice, bueno, pero tal vez no tengo todos los recursos que uno presupone, significa afrontar toda esta estructura. ¿Esto tiene cobertura en las obras sociales? Sí, nosotros trabajamos todas las obras sociales y las prepagas también. Bien. El familiar se acerca, bueno, estamos en el sanatorio San Jerónimo, en Santa Fe, y se realiza una historia clínica y se presenta en las obras sociales. Bien. ¿Las cubren obras sociales, como se suele decir, de alta gama o las más populares? No, trabajamos con todas. Con todas. Sí. Bien. Porque, me imagino, lo charlábamos oportunamente fuera del micrófono, que para las obras sociales es importante descongestionar también la permanencia de ese tipo de pacientes en clínicas. Tal cual. Bueno, sabemos que acá la situación institucional y de internación también es un poco complicada, así que es como otra forma de brindar alguna solución para determinados tipos de pacientes. No es que podemos atender a todos en la casa, o sea, y estamos sujetos a una autorización previa, ¿no? A una auditoría que a veces es en terreno y dependemos un poco de lo que nos autoricen los prestadores. Pero, por lo general, si el paciente lo amerita, la obra social se hace cargo de todo, del 100%. El paciente no tiene que abonar nada y trabajamos con todas las barras sociales, como decía Jenny. Bien. Jenny, damos un teléfono o algún lugar donde la gente pueda contactarse con ustedes. Sí, el teléfono es 0342-456-6018 y estamos en el sanatorio San Jerónimo. Bien. Me quedo con ese último concepto de que no es que tampoco se pueda atender a 30 personas, 30 pacientes. Entonces, esta historia de visitar el terreno y de inscribirse rápidamente o tratar de interiorizarse para que tal vez sean 5 o 6 los primeros que pueden contener. No, poder, como poder podemos. Lo que no podemos, lo que no se puede es cuando no corresponda. Digamos, un paciente quiere que lo vengan a ver porque quiere. O sea, tiene que tener un criterio justificativo médico. Pero ojalá podamos atender a mucha gente y cumplir con la demanda de todos los San Carlos, ¿no? Tenemos en los tres San Carlos previsto poder dar cobertura al día de hoy, ¿no? Bien. ¿Cómo marcha esta experiencia en otros lugares? En Santa Fe, por ejemplo. Bueno, en Santa Fe, la verdad es que es una empresa que es bastante joven. Es la única empresa internacional domiciliaria ligada a un sanatorio. Y eso es como que nos da un plus porque al tener una referencia... Una asociación inmediata. Claro, entonces, y a trabajar en el mismo equipo donde nosotros tenemos un instituto de oncología, una sala de quimioterapia, realiza todo el tratamiento y el mismo seguimiento. Después al mismo paciente lo vamos a ver en la casa. Antes ese paciente se perdía y no sabíamos qué hacíamos porque no podía volver más. Así que ahora lo acompañamos desde el diagnóstico hasta el final. Así que es como que tenemos mucho trabajo y muchos pacientes y estamos creciendo de forma rápida. Y esto, venir a San Carlos, viene justamente de armar un equipo acá porque tenemos un paciente que estaba yendo a Santa Fe, yendo y viniendo para hacerse curaciones o pagándole a una enfermera de forma particular cuando tiene, por el programa médico obligatorio, las obras sociales tienen que cubrir este tipo de atención. Sí, sí, el PMO así lo avala. Exactamente.